. De Esmeralda me vine a los once años. Me trajo un primo porque, bueno, allá no es lo mismo jugar al fútbol como acá en Guayaquil. Y ahí tuve la facilidad de conocer a Dufer Alman, que como yo vengo de un barrio peligroso, que es la perimetral, ella vivía en mi familia. Fue hablar con mi familia para ver si me llevaba a vivir a su casa por el hecho de vivir en un lugar tan peligroso. Así que me acogieron durante ocho años en la casa del profesor Dufer. Dufer fue tu papá ocho años. Sí, la verdad, él y su familia me acogieron muy bien y hasta el día de hoy estoy muy agradecido con ellos y sí. ¿Por qué te sacó Dufer de ahí? ¿A qué estabas expuesto? Bueno, primero expuesto a las drogas, ¿no? Obvio, por todo lo que tus amistades te llevan a ese tipo de cosas, porque estabas constantemente rodeado de mucha droga. Jugué segunda categoría, creo que tenía 13 años, ya jugaba con todos los grandotes ahí. De edad yo tenía 13, 14 años y ya jugaba segunda categoría. Obviamente me cuidaban muchísimo, sacabas las piernas por el hecho de que te podían lesionar. Te voy a llevar a probar MLE y a ver qué pasa. Bueno, las pruebas y todo y logré quedarme. Ya ganaba un sueldo, no mucho, pero firmé por cinco años con MLE. Debuté a los 17 en un clásico porque en ese entonces había las reglas del juvenil. Creo que jugué 10 segundos o dos minutos, no me acuerdo. ¿Mete y te saca? Bueno, empezó el partido y ya estaba calentando, si no me equivoco fue Mondaini o Escalá, uno de los dos. ¿Qué tal era San Paolo? ¿Medio loco como dicen en verdad o hablaba poco pero fue correcto? ¿Cómo era San Paolo? Era un carácter fuerte, pero entrenaba lo que tenía que hacer, la verdad. Igual, comprender su idea fue difícil, los primeros cinco partidos donde ya lo querían votar y todo. Fue difícil, no ganábamos a nadie. Tenía una idea de fútbol diferente, donde tenías que hacer movimientos difíciles, que tenías que saberlo de memoria. Pero me acuerdo que un partido contra Macará, creo, donde yo jugué titular y marqué un gol. De ahí creo que empezó todo, ganamos 2-1, gol mío y de stage. Y de ahí empezó la era de San Paolo, donde no nos ganaba nadie, éramos un equipo increíble. Increíble. Quedé de goleador en el 2010, ahí me compró Toluca. Obviamente uno llega nervioso por la primera vez. Tenía 21 años, creo. Me fui, sí. Iba a cumplir 21 años. Tenía 20 todavía en ese entonces. Los primeros días nervioso, debuté con Pachuca que después iba a ser mi equipo. No convertí gol en mi primer partido. El segundo gol pude marcar. Y jugué 13 partidos, le voy a convertir 7 goles entre lesiones y todo. Porque hay gente que dice que no, que México, pero ¿cómo es la liga mexicana? Es muy competitiva, es, o sea, tú vas ganando 4-0 y después te pueden empatar fácil. Porque es mucho ataque, la defensa, bueno, dan facilidad de jugar, como quien dice. No hay un equipo que se cierra atrás y dice, no voy a jugar. Te salen a jugar o en la cancha que vayas, siempre salen a proponer. ¿Tú crees que en Ecuador ven mal a la liga mexicana? ¿Tú crees que no saben realmente lo buena que puede ser? ¿O tú entiendes al ecuatoriano cuando dice, ah, no es una buena liga? No, yo creo que tienes que estar allá para saberlo, y vivir, y entrenar, y jugar, para ver lo competitivo que es. Es una liga muy competitiva, como te digo. Tú puedes ir ganando 3-0 y después de un rato a otro te ves empatando. Acepto, creo que fue una mala decisión por el hecho donde estaba mi mejor momento. Estaba jugando titular en la selección, venía jugando muy bien. Y cuando termina el partido en la noche, digo, me dicen los compañeros, estás vendido a Arabia. Y digo, ¿qué? No entendía nada. El nivel es, bueno, a comparación de los países Ecuador, México, donde había estado totalmente diferente. Donde también tiene mucha facilidad de jugar. Entrenábamos como a las 11 de la noche por el calor. Y llega un momento donde dice, no, ya me quiero ir. Eh, me quiero ir, me quiero ir. Molestaba que todo el tiempo es mi representante. Me quiero ir. Si no está mi familia aquí, me voy mañana. Y al cual no puedes salir porque te quitan el pasaporte, ¿no? Y después del mundial, bueno, gracias a Dios fui al mundial, no tuve minutos y... Y ahí viene la posibilidad de ir a Argentina. Me dice, ¿dónde quieres ir? A... A Ecuador, que hay posibilidades, como siempre uno tiene posibilidades de venir a su país. Y estaba Argentina. Está... Independiente y... Me adapté muy bien. Los primeros seis meses marqué 13 goles en 15 partidos y... Y ahí, bueno, me compraron. Porque igual había rumores que me quería River, después Boca, algunos equipos y... Ayobi, se viene Jaime, eh, Jaime frente a verlo. Gana Jaime. Que buena, la metió en cortada Maga. Va, Ayobi, 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 Ayobi. Gol, 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 gol. ¡Gooooooooooooooooooooool! Todos los partidos son extremadamente exigentes. La hinchada te exige al máximo. Es... Es increíble como uno... La hinchada argentina del Dodoy es más difícil que la del Ligo o la de Melec. Sí, por supuesto. La de Melec es una hinchada que apoya siempre. ¿Me explico? El hecho de que es una hinchada fiel a su equipo. No importa si vas perdiendo, tratan de alentarte más. Cambian argentinas, vas perdiendo ya... O sea, ya te empiezan a insultar. Llega lo de China y cuando se da el cambio de Jaime de Lluvia, todo el mundo dice, se va a la segunda de China. Decían, ¿por qué? Y fue una decisión difícil. Tuvo, creo, como 10 días ahí. ¿Qué fue más difícil, decirte a Arabia o a China? A China. A China, segunda. Y debuté el primer partido con dos goles. Dije, bueno, esto... Y justamente mi equipo es un equipo que estaba en otra ciudad y ahora está en Beijing, donde no tiene mucha hinchada, porque era de otra ciudad y ahí tiene toda su gente. Y veo como, ¿qué? 10.000 personas nada más en el estadio vacío. ¿El jugador chino es mucho mejor de lo que la gente cree? Sí, mejor es que los árabes, te puede decir. Son... Físicamente corren todo el partido. Son muy buenos técnicamente. ¿O tú crees que jugadores chinos podrían jugar en Ecuador y ser figuras? Sí, por supuesto. La verdad que sí. En mi equipo hay... Para decirte así de sincero, hay marcador derecho o juegan en la selección china. Y estando en segunda. Y hay muchos mejores en la Superliga, que es la liga más competitiva de allá. La división donde estaba la segunda es medianamente competitiva. Te compiten siete equipos que pelean por el ascenso. Los demás están ahí. Música Música Música